¡Suscríbete! 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 Y lejos al otro lado del mar Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daré por ti Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daré por ti La vida daré por ti ¿Quieres la pareja con la pareja? Te voy a llevar a pasear Te voy a llevar a pasear Poner toda tierra caliente Poner toda tierra caliente Te voy a llevar a pasear Te voy a llevar a pasear Te voy a llevar a pasear Poner toda tierra caliente Poner toda tierra caliente Te voy a llevar a pasear Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daré por ti Ándale, ándale, conchita no seas así Conchita si me desprecias la vida daré por ti La vida daré por ti ¡Ahí quedó, compadre! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó, lo bonito, lo bonito, compadrito!